Los proyectos de dos jóvenes morelianas resultaron entre los cuatro seleccionados en la convocatoria internacional para recibir capital semilla que les permita ponerlos en marcha. Se trata de una campaña para prevenir el tráfico de personas y un proyecto de estufas ecológicas en zonas marginadas. El proyecto consiste en mil euros para echar a andar cada proyecto dentro de este programa gestionado por la Organización Vive México y el Instituto de la Juventud Moreliana. Es uno para prevenir el tráfico de personas y otro que es para instalar estufas que usan leña ecológicas, pero más que ecológicas, que en aquellos hogares que necesitan utilizar la leña para calentar el hogar o para cocinar, prevenir que no se produzcan los gases y residuos tóxicos que generan enfermedades crónicas respiratorias. El pasado mes de agosto, 25 jóvenes morelianos participaron en la capacitación por instructores certificados de la Unión Europea en el tema de manejo de proyectos internacionales, lo que le permitió colocar su trabajo en instancias mundiales. Lo principal, además de que hagan su proyecto, es que ahora estos jóvenes saben cómo hacer un proyecto internacional, cómo proponer un proyecto a organismos fuera de México y recibir financiamiento. Cabe destacar que la Organización Internacional Vive México, a través del programa Viaja Sin Límites, también apoya con becas a cientos de jóvenes. Este año en Michoacán se apoyaron a 192 jóvenes que recibieron formación internacional en más o menos 42 países, es un recurso de 5 millones 840 mil pesos. A los proyectos se les da seguimiento, a partir de enero se podrá ejercer los recursos, los otros dos proyectos ganadores fueron en el país de Nepal y Vietnam. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.